A descansar Somos una organización cultural con 18 años de experiencia que promueve las identidades culturales de Colombia por medio de la danza y la música como expresiones artísticas con un equipo humano comprometido con la excelencia y el amor por lo que hacemos. ¡Gracias! En esta puesta en escena quisimos reunir la diversidad del folclor colombiano con los rituales ancestrales, la fiesta y el carnaval que son parte de la idiosincrasia del latino, las destrezas en el manejo de los elementos de trabajo y el color de las montañas, llanos y costas de esta geografía maravillosa. el taxador habla con la luna, habla con la plaza, todo no tiene fortuna, solo su atarraya. el taxador habla con la luna, habla con la plaza, todo no tiene fortuna, solo su atarraya. Ya comeme un mango, ya comeme un mango Hay en mi maquina, bien amarradita Y a descansar, a descansar, a descansar, a descansar ¡Eso, comadre! ¡Dale, denle! ¡Eh! ¡A lo Matrix! ¡Que se sepa que aquí también tenemos efectos especiales! ¡Y muy bueno! Tierra Adentro es quien aporta al espectáculo la magia de la música en vivo Y la gente disfruta de una gran diversidad de instrumentos, ritmos y sonoridades Además genera una interacción muy especial con los bailarines y con el público que termina bailando desde sus asientos ¡Epa! ¡Hacia arriba! ¿Ok? ¡Qué rico! Gracias por ver el video.